Música Vine a visitar, a hacerme una terapia con Gaby acá en Runahuasi y Gaby en realidad te hace muchísimas terapias, es una terapeuta holística es muy completa, pero una que me interesaba en especial era la terapia de chakras Hola Lavi, ¿cómo estás? Qué bien, qué gusto verte Yo he visto este tipo de terapias de chakras hechas de distintas maneras y me llamaba mucho la atención, quería que ella me cuente un poquito de lo básico En realidad son vórtices, son centros de energía a mí me gusta mucho denominarlos como órganos energéticos para que las personas tengan una idea de que no solamente tenemos una constitución física con órganos físicos importantes como el corazón, los pulmones, el estómago sino que tenemos una constitución energética que yo veo que es como la estructura invisible que sostiene todo lo que es materia y esta constitución energética está compuesta también por esos supuestamente llamados órganos energéticos o chakras que tienen una función igualmente de importante, yo diría más importante que la física Porque de esos afectan de ahí, se parte tanto de demás parte todo, todo lo que después lo vemos reflejado a nivel físico o a nivel emocional o a nivel mental Esto es como si tú prendieras un ventilador y pusieras una plumita cerca del ventilador Si el ventilador está prendido, la plumita va a tener un movimiento, ¿verdad? Si el ventilador está apagado, esa pluma la pusiéramos ahí, no se va a mover Muy bien, lo mismo sucede acá Estos chakras que son como una especie de mini vórtices tienen un giro constante Una vibración generada por un movimiento en espiral, espiralado No importa qué herramientas use para alinear los chakras Ella siempre tiene que partir de un diagnóstico de la persona y como de un alineamiento básico Esta es tu fuerza, yin Perdón, yang Y esta es tu fuerza, yin Tú definitivamente eres una persona, mira la diferencia Mucho más yin que yang, ¿sí? Mira Así como tenemos un cuerpo físico, tenemos órganos en el cuerpo Tenemos un campo emocional y psicológico También tenemos un campo energético Y creo que cada vez más gente está abriéndose a conocer esto, a aceptarlo Nosotros acompañamos estas dinámicas generalmente con terapia vibracional Que es de esencias de flores o de gemas o de minerales Como un complemento que ayudan a la persona a mantener ese estado Exacto, te lo refuerzan en todo caso Entonces estás tomando tus esencias Vas tomando esas esencias que va facilitándote la toma de conciencia De ese ser que eres tú Lo importante es conocernos más Conocer cuáles son nuestras tendencias Y buscar ese equilibrio, ese nivel Y nada, nos va a llevar eso a conocernos Y a estar más equilibrados y en armonía con nosotros Y también con nuestros entornos